Tenemos acá una alerta informativa y nuevamente como lo decíamos hace unos instantes, el fuego hasta ahora no se puede controlar en el cercado de Lima. En realidad la gran cantidad de bombas que han tenido que llegar a esta zona en el cercado para poder controlar y que no se expanda más. Ojo, ojo con esto por lo que está pasando. Veníamos con el transcurso de las horas viendo que esto se ha puesto cuesta arriba para los bomberos. Mire, con helicóptero y todo, el rescate ha sido de película prácticamente, María. En realidad no recuerdo haber cubierto una noticia así tal cual, ¿no? Con helicóptero, que se ve las personas que están ahí prácticamente colgadas, ¿no? Y esto hace todavía mucho más esfuerzo en la policía, en los bomberos, que hasta este momento, como decimos, siendo las 7 y 4 de la mañana, no se lo van a controlar. Son 10 horas de trabajo, son 10 horas de trabajo. Henry Rumiche lo narra muchísimo mejor porque está en la zona afectada. Henry, bienvenido. Buenos días. María y Julio, ¿cómo están? Muy buen día, 7 y 4 de la mañana. Y esta es la situación aquí en la cuadra 10 del Girón-Ancash. Más de 12 horas. Recordemos que empezó este siniestro ayer al mediodía. Ha regresado justamente, pues habían confinado durante la tarde el siniestro, pero pues por la madrugada esto volvió a revivir y los bomberos han tenido que regresar. Han estado durante toda la noche justamente trabajando para apagar el incendio, pero aún a esta hora de la mañana continúan aquí los bomberos trabajando. Vemos ahí justamente la estructura que han colocado para continuar apagando dentro de este lugar. Ustedes en la estructura, en la parte de afuera, ven que ya está, digamos, controlado. Y aquí parte de lo que serían los almacenes, compañeros, esos almacenes que ya habían sido notificados porque, número uno, no contaban con la autorización justamente para tener este tipo de insumos. Vemos aquí, y aún se respira en el ambiente, compañeros, estos inciensos. Nos habían comentado que tenían diversos productos chinos justamente en el lugar y esto también, pues, ha provocado lamentablemente esta situación. Quiero que vean también... ¡Incienso, Henry! ...que la estructura ha cedido, compañeros. Estos inciensos, miren, miren, compañeros. Claro, claro, claro. Cajas y cajas... Son para aromatizar el ambiente. ...en el lugar. Exacto. Y reitero, esto se sigue sintiendo en el ambiente. Miren cómo es que la estructura, compañeros, si me vengo ya a la mitad de estos dos predios, cómo es que la estructura ha cedido en el lugar y arriba están también, pues, los bomberos. Cómo es que están trabajando en estos momentos. Me dijeron cuando llegué, no podemos ingresar más porque hay peligro y ya ha caído gran parte. En la parte de aquí abajo justamente me puedo dar cuenta, nos podemos dar cuenta, nos dicen también desde los bomberos que tengamos bastante cuidado justamente, que evitemos, pues, transitar por ese sector porque hay peligro de que esto se venga abajo, compañeros. Y obviamente, pues, los bomberos también tienen que tener bastante, bastante cuidado con esta situación. Voy a conversar con parte también de los bomberos. Y aparte, compañeros, quiero mostrarles lo que ha afectado porque es cierto que son los cuatro edificios que tenemos en este lugar, en este sector. Pero aquí al costado, compañeros, hay un mercado. Muchos de los propietarios, dueños de los puestos nos decían no sé qué va a pasar el día de hoy, no voy a poder abrir el puesto. Y miren cómo está en este lugar. Gracias a las imágenes de Toño Barrial, tenemos en estos momentos cómo es que aún... Y está cayendo un poco de agua por aquí. ¿Cómo es que aún siguen trabajando? No, es un peligro total. Casi, casi no se ve nada. Y obviamente la estructura, este drywall, con el que de manera informal han construido parte de este lugar, parte de esta estructura, de estos almacenes, esto es lo que ha caído sobre estos puestos. Y obviamente, pues, no van a poder trabajar el día de hoy. Es lo que nos han dicho algunas personas. El mismo Comité del Mercado Mercedaria, justamente, pues, nos decían... Es nuestro día a día. Y lamentablemente, pues, no vamos a poder abrir. El Comité, digamos, la Junta Directiva, ya se les está informando, justamente. Y esta, pues, es parte, digamos, del día a día de muchas familias, compañeros. Sabemos, porque lo recorremos a diario, que estos mercados, pues, son el fruto, digamos, de muchas familias. Y es el principal generador económico para ellos. Y es lamentable, pues, que en estos momentos todas las personas que están o que tienen un puestito aquí, lamentablemente, pues, no se va a poder abrir. Quiero comentarles también, porque poco a poco han llegado las autoridades, compañeros, al lugar. Ya han estado hablando, sobre todo, de este almacén que antes, lo que nos decían, hasta el año pasado, por lo menos, era casa. Porque ustedes, cuando transitan por aquí, por el Gironán Cash, ven esta, justamente, esta fachada, de estas casas. Y lo que dicen es eso. Es una casa. El día 13 de enero del año pasado, se empezó a construir. La municipalidad llegó, habló justamente con uno de los copropietarios, y este impidió que se fiscalice. Este impidió, y obviamente también no se encontraba con la autorización, la licencia. Esa fue una primera multa. Se le impuso una primera multa en enero del año pasado, justamente, y de acuerdo al documento, por 9.900 soles, por construir sin contar con la licencia de edificación o autorización municipal. Tenían ya un primer dato, digamos, de que no se podía construir. Señores, por favor, paren esta construcción porque no hay licencia. Esto en enero, y lo estoy hablando con documentos, justamente, que me ha alcanzado el área de gestión del riesgo de desastres de la municipalidad de Lima. ¿Cuándo han regresado? ¿Cuándo se hace otra notificación? En septiembre del año pasado, justamente, a la empresa Georangi. Georangi, justamente, una empresa dedicado, por lo que vemos justamente en su registro, la actividad comercial es venta de productos en almacén. La adicional venta al por mayor de otros productos. Ese día, el 22 de septiembre, lo que se hace es multarle por el 50% de la obra en primer lugar, porque, reitero, miren cuántos pisos han levantado. Por lo menos contamos cuatro que han colocado en la parte de arriba. Dos antecedentes. Se le había puesto la multa por la construcción sin licencia del 50% del costo de la obra. Y luego, y luego también estaba, se hizo otra multa ese mismo día, porque no dejaron fiscalizar, justamente, a la misma obra, a la misma empresa. Aparecen estos documentos con el nombre de ambas empresas. Y, obviamente, pues, si ellos ya tenían, y muchos vecinos aquí, compañeros, lo que nos decían, ellos sabían que no podían trabajar, ellos sabían que no debían estar, justamente, en el lugar. Y, lamentablemente, pues, esta situación, a ellos, parece que el pedido de la municipalidad se asurraron en esto, porque, lamentablemente, miren hasta dónde hemos llegado. Me encuentro con... Henry, Henry nos escucha. Rafael Loza, comandante departamental de Lima Centro, y antes de ir con ellos, Julio, sí, te escuchamos. Henry, es que además te cuento que a pantalla compartida estamos viendo, esto ha sido tremendo, pero lo más espectacular, lo que acá conversando con Mari, cuando hemos sido reporteros, coincidamos en esto, no habíamos visto, en medio de un incendio, un rescate con helicóptero, Henry, un rescate con helicóptero, y esto da cuenta de lo tremendo que ha sido, la zozobra que se ha vivido, y ya que estás con el bombero al costado, felicitaciones, primero, el cuerpo de bomberos voluntarios de Perú, pero Mari, de repente una reflexión, ¿cómo fueron estos momentos? Por supuesto, y como que hasta ahora, luego de 10 horas, tengan la telescópica ahí colocada, porque todavía, o sea, más de 12 horas, como nos comentaban, y no se logra controlar.